Hola almas cósmicas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión les traigo los mensajes para cada signo en esta primer quincena de lo que ya va a ser el mes de noviembre, entonces para que tengan con tiempo sus mensajes. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, pues te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, en la campanita de notificaciones dale todas las notificaciones y te recuerdo que hay vídeo nuevo los miércoles, los sábados y los domingos nos reunimos para meditar en vivo completamente gratis aquí en el canal. Bueno, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, por acá ya está haciendo un poco de frío, por eso espero no haga mucho ruido la chamarra, pero bueno, comencemos con Aries y los mensajes para ti en esta primer quincena del mes ya de noviembre. Bien Aries, los mensajes para ti son, trata de pasar más tiempo al aire libre, sal, si puedes hacer viajes hazlos aunque sean a un lugar cercano, no necesariamente tengas que viajar a un lugar muy lejano, si puedes adelante sino aunque sea un lugar cercano o sal a caminar, que salgas mucho a pasar tiempo en el aire libre, en el exterior haz caminatas, eso te va a brindar una conexión especial y calma, además que recuerdes que tú tienes un poder creativo que lo que sea que estés viendo que no te esté gustando y que te puede causar frustración tú eres quien tiene el poder, tú creaste la situación y tienes el poder de cambiar esa misma situación. Algunos de ustedes están atravesando un proceso de transformación y sanación energética sigan con ese trabajo, con ese proceso, no se desesperen y conecten con la luz divina que les va a ayudar a que esa sanación y esa transformación sea mucho más suave, más útil y se realice de la mejor forma, de cualquier situación que estés trabajando o sanando no te preocupes vas a salir con bien, ese sería tu mensaje para esta primer quincena del mes vamos con Tauro, Tauro para ti el mensaje es que tengas más confianza en ti que últimamente estás teniendo y en estos días puedes empezar a tener dudas o se te den como varias opciones y no sabes cuál tomar, no dudes, tú tienes la intuición ahí recuerda quién eres, algunos otros es importante que recuperen la inocencia de su corazón o si están conviviendo con niños o tienen ustedes hijos, vean en esos niños el ejemplo y la enseñanza que les recuerda cuando ustedes tenían esa edad y no destruyan esa inocencia de sus niños de los niños que están cerca de sus vidas, que respeten ese amor y esa luz que hay en ellos y con ello también respeten la luz y el amor de su corazón aunque tengas la edad que tengas, sigue habiendo un niño en tu interior, una luz de inocencia enfócate en esa luz y para otra parte de ustedes es muy importante que no se dejen rendir muchos de ustedes tienen un sueño, una meta bien clara, no se rindan porque alguien más les diga algo o porque ahorita quizá la situación no se está dando tan perfectamente como ustedes quisieran pero eso no quiere decir que no se logre realizar esa meta, enfóquense en su meta y no se rindan la van a conseguir, quizá no en este momento pero la van a conseguir, es importante que no desistan bien vamos ahora con Géminis, para ti Géminis los mensajes son que recuerdes quién eres quién eres de verdad, que no te engañes a ti mismo, quizá a otros los estés engañando o tengas como distintas personalidades de acuerdo a la persona con la que te desenvuelvas pero que es importante que tú jamás olvides quién eres realmente, qué deseas, qué es lo que tu alma anhela y quién es tu verdadera esencia, que eso no lo olvides jamás y que actúes más en sintonía con quien verdaderamente eres, eso te va a abrir muchísimas puertas, que seas muy honesto, muy honesta contigo misma, contigo misma, para que se den las cosas como deben de realizarse otros de ustedes están por comenzar una nueva etapa en sus vidas puede ser que haya personas nuevas llegando a sus vidas, lugares nuevos o estén por iniciar algo nuevo desde un estudio, un trabajo, una relación, entonces están iniciando un proyecto nuevo, personal o profesional y es bueno, les va a ir bastante bien, no tengan dudas, les va a generar una nueva oportunidad de vida muy importante así que sigan con ello recuerden apenas va iniciando, tampoco pongan como demasiadas expectativas en el sentido de que quieran de que todo ese inicio o todo el sueño se dé de golpe está iniciando ese proyecto hermoso y se va a lograr y va a estar bien pero tranquilos, sin desesperarse y en este sentido también es importante que cuides mucho tus pensamientos pues nuestros pensamientos si son positivos nos van a generar un resultado positivo pero si estamos teniendo pensamientos negativos, fatalistas nos van a generar un resultado del mismo tipo así que cuida mucho tus pensamientos y vamos con cáncer, cáncer para ti el mensaje es que no vayas tan a prisa trata de calmarte frena un poco, has estado como muy acelerado, muy acelerada como que de pronto dijiste y se acabó el año y quisiste y quieres como avanzar y sacar muchas cosas que quizás no salieron durante el año y ahora quieres que se den tranquila, tranquilo, tómate tu tiempo analiza todas las opciones y ve sacando o priorizando que es lo que sí es importante que salga este año y disfruta del camino de la vida misma sin que estés como ansioso o yendo más a prisa de lo que debes seguir disfruta del viaje también otro de los mensajes para ustedes es que decidan ser felices que no tengan miedo y que no se sientan los que ya están disfrutando de esa felicidad no se sientan culpables por ser felices disfruten de esa felicidad de eso se trata, de que ustedes sean felices este es el momento para ser felices otros de ustedes están como conteniendo esa felicidad por una persona tóxica o por un ambiente tóxico así que es importante que sueltes a eso que no te está haciendo es momento de abandonar esta situación mal sana o esa persona mal sana o tóxica suéltala para que puedas ser feliz todo está en ti de ti dependes cosa de que tú lo decidas lo que tú decidas lo vas a tener esos son los mensajes para ti cáncer y vamos con Leo bien Leo para ti el mensaje es que andas con una magia interior muy muy despierta muy fuerte muy poderosa así que haz uso si estás como practicando alguna terapia de estas alternativas o tu intuición pues haz uso de ella si practicas por ejemplo reiki energía cuántica o cualquier tipo de sanación con energía bueno úsala porque ahorita estás como que todo ese poder interior se potencializó y se van a dar resultados favorables muy buenos la puedes usar en ti o en los demás para ayudar a otros con esa fuerza y poder interior que tienes en este momento tan pero tan fuerte a otros de ustedes el mensaje es de un ser querido pequeño ya sea que sean adolescentes o niños o incluso bebitos que ya no están en este plano y lo que les dicen es que los aman que están bien que no se preocupen por ellos que están cuidados y protegidos que que ustedes han hecho un buen trabajo cuando estuvieron estos seres con ustedes físicamente y que no se preocupe que los quieren y están bien otro de los mensajes es que protejan justamente esta luz este poder interior que se está desbordando tanto últimamente en ustedes y se va a desbordar en esta primera quincena que lo proteja que se protejan en cuanto a personas envidiosas protegerse no quiere decir que te vayan a hacer un mal de ojo o te vayan a provocar a los malos sino que tú no permitas que si hay gente ahí envidiosa a tu lado que te dicen pero para qué haces esa terapia o para qué te quieres sanar o para qué quieres esto si no lo vas a lograr protégete en el sentido de no escuchar a quien no debas escuchar no ver a quien no debas de ver y no darle poder a quien no debas de darle poder esos son los mensajes para ti en este mes Leo vamos contigo Virgo los mensajes para ti el primero de ellos es que Dios y los ángeles están cuidando de ti te están ahí apoyando son como tu tu equipo tus compañeros de trabajo en esta primera quincena del mes están ahí contigo codo a codo y que cualquier situación que estés sintiendo que no está de todo en tus manos que no puedes controlar o que necesites ayuda bueno están ellos justamente para ayudarte particularmente el arcángel Miguel dice bueno a mí que me pidan ayuda a todos los virgos en esta ocasión y los voy a ayudar mucho solicitenme ayuda y les voy a ayudar así que ya sabes solicita la ayuda del arcángel Miguel y va a acudir a ti para protegerte para ayudarte en la situación que estés viviendo y experimentando en este momento así que sea lo que sea no tengas miedo los milagros se van a dar para ti y también hay un mensaje para otra parte de ustedes donde si estás buscando o te sientes como solo en cuestión de pareja no te preocupes justamente como todos los ángeles y ellos están trabajando contigo en tu caso particular son los ángeles que se encargan del amor de las parejas y también como el arcángel Chamuel y Cupido que están trabajando ahí contigo para ayudarte así que también cuéntales eso que te lastima eso que todavía duele en tu corazón para que te ayuden a sanarlo y puedas atraer a esa persona especial o sanar la relación que ya tienes primero contigo y también con esa persona especial que quisieras que todo vaya mucho mejor esos son los mensajes para ti Virgo vamos con Libra muy bien Libra para ti los mensajes son que es momento de que te relajes disfruta incluso disfruta como de tu hogar estar en tu hogar si no puedes salir y si sales disfruta del lugar a donde vayas es momento de que tú disfrutes cada instante cada momento que saques de tu mente cualquier ruido cualquier preocupación un poco similar a Virgo también vas a tener como mucha protección angelical no dudes de eso entonces cuando sientas miedo o te sientas como que necesitas el soporte de algo o de alguien divino recuerda que están ahí esas energías angelicales contigo a tu ayuda algunos de ustedes pueden estar como a la defensiva como que la gente les habla o les comenta algo y se lo tomen como muy personal o pueden estar se lo tomando muy personal con calma no lo veas desde ese punto de vista quizás si quien te esté hablando o quien te esté dando su opinión o te esté criticando lo está haciendo de una forma agresiva o al menos tú así lo estás percibiendo pero no te lo tomes tan personal que al final a quien le va a hacer daño pues esa emoción y esa perspectiva es a ti y no a quien te lo está diciendo tú relájate y trata de bajar un poco la guardia no sientas que todo te está atacando ni todos te están atacando y disfruta y también libérate del miedo libera de cualquier miedo que tengas si es una fobia o un tema ya más delicado pues sí puedes acudir con algún especialista para que te ayude pero sí es un miedo que sabes que es irracional sino tú mismo pregúntate tú mismo pregúntate este miedo que estoy sintiendo a ver es real está en mis manos yo puedo hacer algo al respecto analiza bien ese miedo que estás sintiendo y libérate libérate del miedo ahora esos son los mensajes para ti Libra vamos con Scorpio quienes están cumpliendo años ya durante este mes así que muchísimas felicidades a todos ustedes hay un video donde les cuento qué hacer cuando nuestro cumpleaños está cerca entonces voy a dejártelo por aquí para que lo busques y hagas tus rituales en estas fechas donde estás cumpliendo años muchísimas felicidades a ustedes Scorpio bien a ustedes el mensaje es que traten de sonreír más que le vean como un sentido de humor a la vida que todo se lo tomen así como más relax que disfruten mucho de cada momento que estén viviendo y que incluso cuando ustedes cometen un error o la vida pareciera como cerrar una puerta más que frustrarse y enojarse sonrían eso va a hacer que esa puerta que se cerró haga que se abran unas 100 entonces sonrían vean todo desde una perspectiva más alegre con un sentido del humor y van a ver que todo va a mejorar también algunos de ustedes puede que en este momento se estén preguntando mucho si están en el camino correcto si es lo que están haciéndose el propósito de su vida o cuál es su propósito de vida que estén con muchas preguntas sobre la vida sobre el alma sobre su misión de vida existenciales está bien hacerse esas preguntas quiere decir que están despertando que están abriendo su corazón su alma su conciencia y uno de los mensajes para ustedes es si estás en el camino correcto incluso después de equivocarte tanto incluso después de lo que tú sientes que han sido errores eso te ha ayudado te lleva a tu camino de vida a tu propósito de vida estás en el camino correcto no dudes de ello esos son los mensajes para ti Scorpio y vamos con los mensajes para Sagitario bien Sagitario para ti te dicen que es momento de levantar las manos y empezar a permitirte recibir hay muchísimas bendiciones y abundancia y regalos y milagros sobre todo regalos regalos espirituales y como que tú en un momento estabas solamente como mirando al cielo y los regalos o sea yo quisiera recibir esto pero no llega nada y como que lo único que tienes que hacer es permitirte recibirlo abre tus manos y di que vengan los regalos me permito recibirlos que dejes solamente de estar como pensando si van a llegar o por donde estarán o pensando cuando van a llegar y más que eso abras tus brazos para que lleguen porque van a llegar otros de ustedes tienen que tomar o van a tener que tomar una decisión muy apresurada importante para sus vidas tranquilos tómense en lo posible al menos un día o dos para tomar la decisión tómate tiempo para decidir vas a decidir lo correcto y para ello piensa en tu alma y ve toda la situación no desde una perspectiva como muy cercana sino aléjate un poco de la escena y ya alejándote puedes ver todo el panorama y por eso es importante que te tomes tu tiempo para decidir si vas a tener que decidir y quizás así sea como muy rápido pero en lo posible tómate tu tiempo si te dicen ya pide al menos unas horas para reflexionar si es posible tómate un par de días para decidir pero tómate tu tiempo no decidas así de inmediato bajo precio y para otros de ustedes están pasando en una situación ustedes a diferencia de Scorpio que está cumpliendo años ustedes se acercan a su cumpleaños y están en un periodo destructivo donde pueden empezar a sentir culpa o situación de remordimiento por algunas acciones o resultados que han visto en sus vidas además pronto tendrán un eclipse de sol en Sagitario entonces bueno no se preocupen traten de analizar qué es eso por lo que se están sintiendo culpables y aquí lo importante es perdónate no has hecho nada malo lo que hiciste lo hiciste tratando de hacer lo mejor posible tu intención jamás fue que todo fuera lo peor posible así que adelante trabaja el perdón y vamos con Capricornio bien Capricornio para ti el mensaje es que es importante en este momento volar sentirte más ligero usar tu imaginación incluso si puedes dedicarte o trabajar un poquito el área creativa tu parte creativa hazlo ya sea que no te estoy pidiendo que te dediques al arte pero que hagas algo que te permita liberar creatividad desde tu interior puede ser que pintes que escribas no necesariamente que te vuelvas un artista un poeta que escupas eso que está en tu corazón y en tu imaginación o quizás simplemente el que veas incluso o escuches melodías que te despierten esa sensación cuando uno ve una película que te hace muy feliz que te hace volar tu imaginación con paisajes hermosos o una melodía que te traslada justamente a un escenario especial bueno ve esas películas esas series escucha esas melodías y te van a ayudar muchísimo en esta etapa y otros que están pasando por una situación donde sienten que se ahogan donde sienten que están como frustrados porque no pueden salir de ella y se sienten pequeñitos el mensaje es que la situación ya está resuelta no se preocupen por ello preocuparse no les va a ayudar de nada ni sentirse así ahogados confíen en que la situación ya está resuelta claro como todo lleva su tiempo esta resolución pero ya está resuelta y muy importante cuando se sientan con esta frustración con este esta sensación de asfixia o de ahogarse es rezar rezar no desde el punto de vista religioso rezar puede ser simplemente un pensamiento positivo hacer decretos hacer afirmaciones eso te va a ayudar así que usa afirmaciones usa decretos todo eso para que te ayude a salir de esa situación muy bien estos son tus mensajes capricornio y vamos con tus mensajes acuario acuario el primero de los mensajes es que empieza como a ver en qué situaciones te estás apegando mucho tanto que te apegues al resultado a que dices esto tiene que ser así tiene que ser así como tratando de controlar ese resultado como también a situaciones ajenas que quizá no son tuyas y ahí estás de metiche o de curioso en lo que no te importa o no te han llamado tú a lo mejor tienes buena intención es un amigo es un familiar y tú quisiste ayudar pero no es un problema tuyo entonces es importante que te empieces a desligar de esa situación o de ese problema de alguien más si apoya a esa persona que quieres pero no tomes o no cargues el problema por esa persona y si el problema es tuyo pero estás muy apegado a ese resultado eso va a impedir que el resultado se logre dar así que deslígate de la situación también soltando tú ya sabes confía sabes que se va a dar el resultado pero no lo hagas con apego porque entonces va a suceder lo opuesto así que deslígate de la situación a otros de ustedes es posible que estén como con una sensación de estar escuchando mensajes o viendo mensajes que sabes como muchos números secuencias numéricas mensajes en las calles bueno son mensajes divinos que se te están mandando para brindarte fe y confianza es parte de sabiduría divina y amor infinito que está llegando a ti para darte esa paz que necesitas así que escucha esos mensajes y también si por un momento sientes que es demasiado demasiada carga lo que estás llevando lo que estás viviendo suéltalo y di que Dios está a cargo y para otros de ustedes es muy importante los sueños es importante que lleves un diario de sueños o bien que trates cuando te has despertado de recordar que soñaste aunque sea un fragmento o un símbolo eso te va a ir ayudando ya que en tus sueños viene muchísima información para la situación que se va a presentar en un futuro mediano así que presta atención a tus sueños porque vienen muchos mensajes y bueno esos son los mensajes para ti acuario y para Pisces para ti Pisces el primero de los mensajes es que te relajes que disfrutes que es momento de ser sumamente feliz es momento de que te dejes consentir de que disfrutes de ti de que te relajes ya sea que tomas tu comida favorita claro que no te haga daño que disfrutes de relajarte puedes irte de vacaciones puedes tomarte un día o un par de días puedes disfrutar de eso que te dé más paz más tranquilidad y felicidad pero que te relajes que te dejes consentir por tus seres queridos este es el momento tú siempre estás consentiendo a los demás y ahora te toca a ti recibir ese amor así que déjate consentir disfruta mucho vuélvete ese glotón de amor porque es tu momento y bueno también sin descuidar tu intuición tú ya sabes tú eres una persona sumamente intuitiva tu intuición es real y confiable no dudes de ello no dudes de los mensajes que te están llegando escucha presta atención a todos los mensajes que te puedan llegar puede ser desde planos angelicales de ancestros de guías así que también si quieres llevar un diario de los mensajes que te lleguen puedes hacerlo y después compartirlo con quien tú consideres pertinente y muy importante tu chakra corazón estará muy activo quizás tú te hagas sentir muy sensible hacia ciertas situaciones es normal no te preocupes honra y confía en tus sentimientos siempre tu chakra corazón va a estar muy muy activo así que si puedes poner en tu chakra corazón alguna piedra cuarzo o cristal que sea de color verde usa también geometría sagrada como la flor de la vida o el cubo de metatrón aquí sobre tu pecho sobre tu chakra corazón y te va a ayudar en estas en estos días en estas situaciones donde tu corazón estará mucho más sensible muy bien pues estos son los mensajes para ti Pisces bien estos son los mensajes para todos los signos durante esta primer quincena de noviembre espero que resuenen con ustedes que les ayuden que les permitan trabajar un poquito más sus días organizarlos y les apoyen si les gustó este video por favor ayúdenme dándole un like comentando y compartiendo por ahí me pueden comentar ustedes que signos son y si resonó o no resonó qué fue lo que más les gustó o lo que no les gustó de los mensajes para esta primer quincena por favor me ayudas mucho ya sabes comentando compartiendo dándole like y bueno nos vemos en un siguiente video y